¿Qué pasa con los controles móviles? Hoy se han realizado más de 50 actas de alcoholemia positivas, realmente una cantidad que nos preocupa. Además, las comadres. Efectivamente, estuvieron disfrutando las comadres y bueno, después los compadres que también salen a manejar, después de tomar algunas bebidas alcohólicas. Realmente preocupante, porque esto obviamente que puede causar cualquier tipo de siniestro y muchas veces con consecuencias trágicas que llegan a lutar familias enteras. Entonces vamos a seguir apostando a la concientización, a la responsabilidad de los usuarios de la vía pública para que nos ayuden. Lo que estamos haciendo es cuidar la vida. Tratamos de disminuir la siniestralidad, lo estamos logrando, pero con esfuerzos tremendos. Entonces necesitamos realmente de un gran compromiso de la sociedad para que seamos responsables como usuarios de la vía pública. ¿En nuestra ciudad capital también va a haber controles? Va a haber muchos controles. Nosotros hemos marcado aquellos puntos con mayor siniestralidad, aquellos puntos negros que hemos trazado ya en oportunidades anteriores. Y vamos a tener el centro de gravedad en Ruta Nacional Nº 9, por la gran afluencia de personas que se van a trasladar a las distintas localidades de la zona norte. Queremos, como decía, ser muy contundentes en los controles para que realmente sean efectivos y ayuden a manejar a todos los conductores que por ahí todavía no se acostumbran a cumplir la normativa vigente.